Traito, 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 tra ¡Gracias! 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 Preguntaré a mi sombrero Ay mi sombrero, ay que dirá, la mala noche que paso y el ralente, ay que verá. Ay garota, ay garota, bela, 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 bela ¿Qué te quieres tu poner? ¿Qué te quieres aportar? Apuéntate lo que tú quieras que yo no puedo dar Ay, ya lo digo, ay, ya lo damos de la vela, vela, vela de esa voz Ay, ya lo digo, ay, ya lo damos de la vela, vela, vela de esa voz ¿Qué te quieres tu poner? ¿Qué te quieres aportar? Apuéntate lo que tú quieres que yo no puedo dar Ay, ya lo digo, ay, ya lo damos de la vela, vela de esa voz Ay, ya lo digo, ay, ya lo damos de la vela, vela de esa voz Ay, ya lo digo, ay, ya lo damos de la vela, vela de esa voz